La Fiscalía General de la Nación presentó ante una juez de control de garantías a Claudia Lorena Moscoso Gilón, posible integrante de la organización delincuencial Los Cancerveros, como presunta responsable de proferir amenazas de muerte en contra de jueces, fiscales, líderes políticos, periodistas, abogados e integrantes de la Fuerza Pública en Tuluá, Valle del Cauca. Esta persona, al parecer, promovió la elaboración y divulgación de por lo menos cuatro pamfletos entre julio y septiembre de 2023, en los que se anticipaban acciones violentas en contra de funcionarios y otras personalidades del municipio que en ejercicio de sus labores actuaban o denunciaban el actuar criminal de Los Cancerveros. Equivocadamente se les señalaba de favorecer a otros grupos delictivos que tienen injerencia en el municipio. En uno de los mensajes entregados a los medios de comunicación regionales y difundidos en redes sociales, la organización ilegal se atribuyó la activación de un artefacto explosivo en la sede de los juzgados penales especializados de Tuluá, hecho que ocurrió el 12 de septiembre de 2023. Por lo anterior, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, con el apoyo de una fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial, le imputó los delitos de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos y amenazas.